Hablando de amor Perdí el retorno, perdí todo Ustedes saben que cuando esta mujer se separe El primer hombre en su vida En aparecer, el Clint Eastwood El Clint Eastwood de esta mujer voy a ser yo Ustedes lo saben Todo el chat está bueno Todos lo saben Gracias Sol Hasta mañana Nos vemos acá En el estudio mañana Gracias por todo el móvil Muchas gracias Nos vemos mañana Saludos a todos ahí Que nos dejaron Joy ¿Cómo? Joy No, la que faltaba La que faltaba No lo voy a tuitear Lo voy a decir al aire Al pedo Al pedo ¿No era Joy vos? No era Joy vos ¿No era Joy de nombre? Sí, soy Joy El que vino hoy es Joy Joy no va a venir nunca Está bien Icardi Opiname Me encantó la nota de Carly Buenísimo programa Pero me gusta más verlo de casa Que vean ¿Te gusta? Vos sos un gran paladito Es un retardo que usaba el teléfono Pará Por toda una joda Y viene el ruso Y me dice Me encantaría que vengas todos los días Y me lo dijo en serio Parece una joda ¿Qué sale el dinosaurio Bernardo? Ahora de un costado No lo puedo creer Mañana salimos en PNP Seguimos Seguimos en cable Ahí al lado La mina está tratando De remar una situación Amigo Que madre mía El chabón está re enojado Jake Mamón Gracias Benja Y no le dieron ni bola Y la mina Ah Síganle en cable ¿Vas a volver o no? No de verdad no Dale Joy Y no chicos Pero estoy hablando en serio Pero yo me cago risa Pero ¿pa' qué me voy a venir? No sé Te queremos escuchar Se gustó Dale Encima me hace el chiste De que me quieren escuchar Te queremos escuchar Aprovecha estos últimos minutos de programa Son tuyos Hacete un monólogo Dale No no Me encanta el programa de Pampitas Lo miro todos los días Pero desde mi casa En serio te digo Se los dije hoy Cuando llegué Sí, sí, sí Es un gran fanático ¿Por qué? Porque no lo entiendo por momentos Claro Y hoy entendí Por qué no lo entiendo ¿Por qué? Porque no se sabe a dónde vamos nunca Bueno Joy Nos vamos Gracias por todo chicos Bueno Joy Nos vamos No me están diciendo que la música está arriba de la política Yo ya sé eso La música está arriba de la política Gracias a Dios Si no estamos perdidos El arte está arriba de la política Suponiendo que Hagas arte ¿Sabes lo que es el arte? No ¿Vos? Sí Que el arte es frío No, no es solo eso Hay un montón de gente que se cae de frío Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo sé ¿A vos te parece que yo soy un artista? No lo sé Te digo en serio No lo sé Sos un pelotudo No lo sé Yo creo que hiciste grandes cosas Y que después te empezaste a copiar a vos Y creo que te das cuenta Yo creo que esos dos son un pelotudo Ahí está Un pelotudo y un hijo de puta Y un traidor ¿Y cómo es un bien pelotudo? Nunca voy a trabajar para Clarín ¿Qué es lo que sale por televisión? Chupapija número uno Mentiroso ¿Masura? ¿No vamos a pelear? No, no, me estoy esperando con vos Todo bien No, estoy esperando con vos ¿Estás muy en desacuerdo con lo que dije? Completamente Amigo, se metió con Charlie Un tipo que compró un riñón Se metió con Charlie Dale, déjame de joder Dejame General de Bela tiró nota Re loco Acabo de vivir una situación Muy sencilla Yo también viví situaciones Bueno, entonces No, 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 no No sé qué decirte, Martín Pero en este momento no es el momento Le faltó tirar Leíste la que tiran Mario, pero me parece importante aclarar Fuiste a la comisión de prensa Y tiraste mierda Permanentemente y mal Personalmente, Caruso Esto es lo que yo no te perdono Vos podés comentarte Ay, yo lo voy a perder a un tipo Que hace siete años Que me hace mal a mí Que me hace daño Que me hace daño Caruso, vos tenés No jodamos Vos tenés al presidente Del colegio de Arode en tu club ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué hace? Lo que no puede dirigir más ¿Qué tiene que ver eso? Yo no hablo eso con él No ensuces a un tipo Yo lo defudo con él No ensuces a un tipo Diciendo que tiene cosechadoras Como que afana la guita No sé Y se compra el campo Ah, bueno, vos lo estás diciendo Vos lo estás diciendo Vos estás diciendo eso ¿Vos te haces cargo? Y ese es el motivo penal ¿Vos te haces cargo? No, es el motivo penal tuyo No, no, perdóname ¿Vos te haces cargo? Vos te haces cargo Vos te haces cargo No, no, no Vos cuando compruebes De lo que te viene ahora Va bien A mí no me amenacés Lo que te viene ahora A mí no me amenacés A mí no me amenacés A mí no me amenacés Me chupa un huevo A mí me chupa un huevo Lo que voy a hacer A mí me chupa un huevo ¿Sabés por qué? No, no soy así ¿Sabés por qué? Porque tengo la bola bien puesta Tengo la bola bien puesta Y a vos no te enfrenta nadie Porque todos te tienen miedo a vos Y vos sos el que creaste este monstruo Por culpa tuya Por culpa tuya Garpeamos fuerte la mesa Garpeamos fuerte la mesa Sí, no importa Pero a mí me estás diciendo Vos que usaste Yo hablo en el aire Si vos la querés agarrar Agarrala Párenlo Agarrala Andá a ver gimnasia Rafaela Y después hablá Andá a hablar con la gente Gimnasia Rafaela Y después hablá De ese partido Andá a hablar de eso Andá a tribunal Andá, vos sabés bien ¿Por qué no levantás la vista? Ahí está Levantá la vista Gimnasia Rafaela Cancha de Rafaela Andá a averiguar Así te va en tu vida Me va mal Me va mal a mí Pero por favor Me va a ir mal a mí Hace 20 lo que dirijo ¿Qué me va a ir mal a mí? Normalmente Andá a mí me va mal A mí me va a ir en todo En la vida ¿Sabés por qué? Porque yo soy un tipo leal Soy un tipo leal Por eso me va a ir a mí Vos estás equivocado Vos tenés por ser abogado Me pasás por arriba A nadie pasa Yo no te grité Ni te dije nada Te digo lo que va a haber Podemos parar un poco Así vas a ver mañana Cuando te manden la carta Documento No, no es Producción de Andino No, no Yo no me enojé con la producción de Andino Ni siquiera con Andino Me enojo con el sistema Me parece perverso Me parece perverso Que inviten a una madre Cuya hija Falleció de una moneda brutal Víctima de un femicidio Sí Y cuando ella está empezando A remover su memoria Con lo doloroso que es Un momento Hoy la pongo Pa, mi primera vez Decíame suerte, amigo Te voy a decir una cosa, Fabro No No grites los goles Antes de que entren al arco Nunca digan esa Hoy la pongo Hoy es mi primera vez Hoy la voy a ir a poner Amigo, no Después Contala cuando sea gol Mirá que encima hoy hay bar Cuando está empezando a narrarnos Cómo fue lo que le pasó Porque viene generosamente Esa forra, amigo Te quiero mucho La interrumpan Con una cortina musical Que entra de manera violenta Para pasar a una noticia Que realmente podía esperar No, no No era urgente Me parece que No fui la única Que tuvo esa sensación En el momento Los medios den difusión A estos casos Es una responsabilidad A nivel humana Te diría Y si invitan a una madre Cuya hija fue asesinada brutalmente Cuando le dan la palabra Y le piden que remueva Su memoria No la podés interrumpir Para contar que el hijo De Carmen Barbieri Tiene un pólipo No podés Es una falta de respeto Es un hecho de violencia Entonces Si lo que hay que soportar No estamos seguros Si lo que tiene Fedebar Es un pólipo O no es un pólipo No me importa No me importa Bueno, estás hablando De la salud de una persona No está bueno lo que estás haciendo Porque estás pidiendo respeto Por las víctimas Estás hablando de una mujer que se murió Estás hablando de una mujer que se murió Pero yo recontra entiendo Que estás hablando de una mujer que se murió Y hay que darle lugar Pero vos estás diciendo Que no te importa Si una persona Tiene un problema de salud o no Y si está complicado o no La verdad que a mí no me parece Esto de Con algunos somos buenos Y con la salud de otros No me parece Qué sé yo Yo no coincido No, no Es que estás Vos estás torciendo Lo que se está diciendo No, me dijiste No me importa la salud de una persona Qué sé yo No No estoy torciendo nada Esa Disculpa ¿Me pude hablar con la persona Con la que estaba hablando antes? Dale, dale Dale, jamón Bueno Ok, gracias Prefiero seguir la conversación con vos Porque esta persona Que no sé quién es Sol Pérez Está haciendo exactamente Lo que venimos diciendo Es el feminismo Que no hay que hacer ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Así comprendo Sol, Sol No te conozco No, no Pero ¿qué es lo que no hay que hacer? Así te comprendo No te conozco Dice No, porque si no No estaría entendiendo Tratar de generar polémica Con algo que tiene que ver con derechos No estoy generando polémica Estoy diciendo que no coincido Con tu punto de vista No es generar polémica No quiero generar polémica con vos No, te estás equivocando Yo solamente digo Que hay que agradecer Que los medios de comunicación Le den visibilidad A un montón de casos Porque por eso se hace justicia Entonces también Hay que entender Y decir que la salud de una persona No me importa Me importa tres pito La verdad No coincido Yo no soy Eso me parece violento En ningún momento dije Que no me importa Sí No, por favor Dijiste que te importa Está todo bien Charla con Mariano Porque yo con También la gente hipócrita No me gusta Lo voy a cortar Dejá interrumpirme Porque voy a cortar No, la amenaza es tremenda Qué miedo No, no es ninguna amenaza Es que no Es periodista La persona con la que yo estoy hablando No, amigo Está todo el tiempo meando Paren un poco Porque esta está todo el tiempo meando también Yo no me pongo del lado de nadie Tampoco estoy entendiendo Sinceramente no estoy entendiendo la discusión Pero hay alguien que está ¿Con quién decís? Conmigo Sí Esta chica Sol ¿Es periodista? Sol Pérez Sol Pérez tiene una carrera En los medios En los medios es importante Soy estudiante de Derecho ¿Cuál es tu problema? Que tengo que tener un título para preguntarte Bueno, discúlpame ¿Hablas de sororidad? ¿Y cuál es tu sororidad? Sol, perdóname Estás muy alterada Estamos hablando muy bien No, me parece que vos sos una irrespetuosa No me parece otra cosa Me parece que vos sos una irrespetuosa Y no tengo un título para preguntarte o no ¿A quién te comiste, Flaca? Dios mío Bueno, creo que estás tratando de generar polémica No me interesa ¿Vos te pensás que yo necesito generar polémica con vos? Tengo cámara todos los días de mi vida Sí, bueno, te felicito Hoy a las 5 de la tarde Esperamos a todas las mujeres en el Congreso para marchar Les mando un abrazo y muchas gracias Gracias a vos Jasmine Stewart con nosotros Que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender ¿Cómo voy a darte?